Buenos días mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren todas muy bien. Bueno mis amores, no hubiera querido hacer este round tour sola, hubiera querido hacerlo con la compañía de Raidel, pero Raidel está para el trabajo y pues entonces no quiero que se me acumulen mucho los vlogs. Quiero ya comenzar haciendo los vlogs diarios como siempre y pues ya que estamos ya instalados en la casa nueva, no quería dejar que pasara más el tiempo porque si no entonces cuando voy a comenzar a grabarles normalmente dentro de la casa y lo que hago diariamente. Entonces como les digo hubiera querido que este round tour se hubiera hecho conmigo explicándoles y con Raidel teniendo la cámara, pero ya que no está vamos a hacerlo solitas, ¿ok? Así que hoy les voy a estar mostrando el apartamento, no es una casa como tal, o sea es una casa, nosotros le llamamos casa, cualquier cosa a los cubanos, pero bueno es un apartamento, está en un tercer piso y tiene una vista enorme, bueno ya les voy a ir mostrando poco a poco. Vamos a ver cómo nos sale este round tour porque sola no creo que me vaya a salir perfectamente, pero bueno vamos a hacer el posible, ¿ok? Ok, esta viene siendo la puerta de la entrada, miren, viene siendo la puerta de la entrada de la casa, no la voy a abrir porque tengo a turno aquí adentro y bueno ya les muestro de ahí para acá. Aquí como pueden ver tengo la lamparita de Sumori que me estuvo, que estuve haciendo la colaboración con ellos, aquí estoy poniendo ahora mismo lo que son las llaves cuando entro de la casa y bueno esta es la lamparita, mirenla ahí, la entrada de la casa. Una vez entrada a la casa lo primero que nos encontramos es la sala que como bien pueden ver aquí tengo este mueble grandísimo en forma de ángulo de color anaranjado, me encanta porque da mucha vida a lo que es la sala. Entonces bueno, desde este ángulo se vería el camino que sería este que está aquí, el camino que es donde sea la chimenea, me llaman chimenea y bueno ahí tengo puesta una fotito, una decoración y por aquí tengo a Corichina y allí tengo un poco de leña, estuvimos poniendo este mueble así y enganchando la tibú en la pared porque nos resultó estéticamente más bonito y pues bueno decidimos hacerlo así y la pusimos ahí. De este lado tengo una ventana que si la abro da automáticamente para otro condominio que hay enfrente. Entonces bueno, miren, ven, para otro que hay enfrente, entonces bueno por un poco de privacidad, dado que las ventanas están tan cerquiticas, lo que hago es que la mantengo siempre así para que corra un poco el aire, ¿no? Bueno, entonces déjenme ver. Aquí esto sería lo que es el salón, ven, la sala, esta es la puerta de la entrada, esta sería la sala. Cuando terminamos en la sala y nos giramos, vemos inmediatamente la cocina. Aquí estuvimos poniendo esta mesa, todavía no tenemos sillas, la nevera y inmediatamente vemos la cocina. Tiene una ísola, yo le llamo un poco ísola a esto, súper que grandísima y miren, de esta manera se va viendo la cocina, miren qué bonita. Me encanta, estoy enamorada de esta cocina, no me arrepiento de haber escogido esta casa, estoy enamorada, mis amores. Créanme que después de tanto tiempo de venir de una casa pequeña a saber que vas a vivir toda tu vida en una casa grande así de esta manera y tan bonita, de verdad que me enamoré. Aquí como pueden ver tengo la ísola, ven que les estaba comentando, miren qué linda, ven, está la sala, rápido la cocina, miren a tu urna. Esta es la ísola, ahora mismo lo que tengo puesto es la juguera, tengo puesto mi rincón del café, aquí tengo puesta azuquita, la máquina, vasitos, cucharitas y el café. Y por aquí tengo una ventana inmensamente grande que de igual manera da hacia afuera, miren qué cosa más linda. No sé si pueden estar viendo bien ahí, yo hubiera querido hacer esto con Raider pero es que quiero empezar ya los vlogs y entonces bueno, no vamos a tener tiempo porque Raider está trabajando. Ven, esta es la cocina, miren qué luminosidad que entra por esa ventana, miren, desde más lejos se vería así de esta manera. Entonces, si seguimos caminando, me voy llevando a turnas, si seguimos caminando. Ah, les quiero enseñar también que la cocina tiene muchos, muchos lugares donde meter cosas, miren. Tiene muchos pénciles, tiene este, este refrigerador está roto, entonces mi tío nos los va a desmontar y va a ser aquí tipo como si fuera otro lugarcito más para poner las cosas. Y ahora mismo el refrigerador que tenemos es este, súper grande, súper lindo, no hemos ido a hacer compras todavía. Y una cosa que me gusta mucho es que aquí abajito tengo mucho donde meter. Entonces tiene este tipo de hierritos en todo adentro para poder acomodar las cosas y que no te queden las cosas en el piso, ¿ven? Miren, miren qué cosa más linda, me encanta. Entonces, bueno, la cocina se vería de esta manera, así, con la isola grandísima, lo que es la sala. Y bueno, si vamos caminando a este lado, hay un pasillito, yo les voy a encender la luz ahora, hay un pasillito y de este lado encontramos el cuarto de Irene. Miren, miren, entrando de este lado está lo que es la habitación de Irene, que ahora mismo tengo las ventanas, como siempre les estuve diciendo, echadas para adelante. La pared está así porque tío estuvo arreglando algunas cosas y bueno, ya más adelante estaremos pintando. Y bueno, aquí como pueden ver, le estuve poniendo la computadora de esta manera, su tablet. Y aquí era donde estaba el famoso escaparate que ya lo tumbamos, ya de hecho se quedaron los huecos, se estuvieron quedando. Estuvimos tumbando el escaparate y estuve poniendo este mueblecito aquí para ir acomodándole las cositas. De momento aquí tiene las cosas de la escuela, lo que ella necesita para la escuela. En cada gavética tiene lo que ella va necesitando. Y por aquí le puse sus ferpitas del pelo, sus pellizquitos, sus liguitas, para que fuera más fácil. También le estuve comprando esta lamparita, mis amores, porque ustedes saben que a partir de ahora sí tenemos que pagar corriente. Y pues entonces ella duerme con esta, que tiene tres tonalidades de luces y le va de lo mejor. Esta es la camita que estuvimos comprándole a Irene. Irene, viene con esas dos gavetas abajo. Y bueno, miren, así es como se ve la habitación de Irene. Miren qué bonita. Miren qué cosa más linda, mis amores. Ya no tuve tiempo de grabarles el closet cuando lo estuvimos tumbando, mis amores, porque de verdad que esto fue algo rapidísimo. Tío Omar estuvo nada más que dos días con nosotros porque tenía que trabajar y pues entonces hubo que hacer las cosas súper, súper, súper rápido. Bueno, por aquí tenemos el de mosifone, que es lo que mantiene caliente la casa. Miren, así como pueden ver. Miren qué bonito. Ok, entonces, mis amores, cerrando lo que es el cuarto de Irene y volviendo al pasillo de este lado, tenemos como un cuarto de desahogo, mis amores. Miren, ahora mismo aquí tenemos metido muchísimas cosas, porque bueno, es para eso. Muchísimas cosas, porque esto casi nunca se va a abrir, más bien es para guardar algunas cosas. Y tenemos también estas cositas de hierro que sirven también para apoyar bastantes cosas. Volviendo al pasillo, aquí tenemos lo que es el cuarto principal, que es nuestro cuarto. Miren qué cosa más linda. Siempre todos los cuartos tienen puertas al balcón. Entonces, miren, aquí puse el fachatoyo de turna. Por aquí estuvimos acomodando la cuna de turna, que es donde duerme ella. Tenemos la cama, que esta es la famosa cama que estuvimos comprando en Heminflex. Súper que buena, el corchón y todo, me encantó. Y por aquí tenemos este escaparate, súper que grande. Miren qué grande. Le falta esta puerta que tío me la tiene que montar, porque se desmontó y tío la tiene que montar. También compramos una lamparita para nuestro cuarto y así se vería. Aquí saliendo de la puerta de nuestro cuarto, automáticamente van a ver, miren, este sería el barcón, la otra parte del barcón. Y así se vería desde nuestro cuarto, miren. La vista que tiene desde nuestro cuarto. Ok, entonces, ok, déjenme cerrar aquí un momentico. Ok, entonces, saliendo del cuarto, saliendo ya de lo que es el cuarto, así se vería. La cama es contenedor, se alza y se duerme de lo mejor, te levantas sin dolores. Saliendo de lo que es el cuarto, nos encontramos ya en lo último, el baño, mis amores. Este ya es el baño de la casa, que es el que yo les digo que quiero cambiar más adelante. Bueno, se vería de esta manera. Miren, este es el lavamanos, tenemos la lavadora nueva. También estuve acomodando todas las cosas. Usted sabe que yo tengo pomeras por donde quiera. Y estuve acomodándolas todas ahí. Así se vería lo que es el bidet, la taza. Y por aquí está la vasca. Que, mis amores, yo esto lo quiero cambiar más adelante. Yo quiero poner piano ducha. No sé cómo se llama, creo que se llama piano ducha. Quiero ponerlo así. Y también tenemos una ventana aquí en el baño. Miren, que abriéndola da igual para afuera. Y coge lo que es el barcón. Que mírenlo aquí, el barcón de lo que es nuestro cuarto. Entonces, ok. Entonces, ya saliendo de lo que es el baño, que sería este. ¿Ven? Me están llamando por teléfono. Volvemos al mismo pasillo. Vamos a apagar la luz. Y les voy a enseñar la vista que tiene la casa. Porque tiene una vista súper, qué bonita. Tiene una vista muy linda. Miren, me estaba llamando mi hermana. Ahora yo la llamo para atrás. Miren, tiene esta puerta que nos sale acá directamente al barcón. Y miren qué vista, mis amores. Miren esto. Miren esto. Te deja sin aire. El barcón es súper grande. Ahora mismo tengo tendida ropa aquí. Tengo un cactus. Quien lo conozca. Y el barcón es súper grande. ¿Ven? Tengo lo que es la cocina de esta parte. Sigo caminando y me encuentro con la puerta del cuarto de Irene. Sigo caminando. Y cuando doblo aquí, es que me encuentro lo que es la puerta de nuestro cuarto. ¿Ven cuánto es grande? Es un balcón enormemente grande y tiene una vista tremenda. Esto de noche es un amor. Ustedes no pueden imaginarse. Se los voy a grabar también de noche para que puedan ver. Entonces aquí tenemos los techitos de madera. Tenemos interruptores afuera. Y también luces, mis amores. Podemos encender las luces afuera también. Y se ve todo de esta manera. Miren para esto. Miren para esto. Y entrando, ya tenemos de nuevamente la cocina. Y sí, estoy enamorada. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Estoy, mira. Primeramente estoy enamorada de la cocina. Estoy enamorada de la cocina enamorada. Estoy enamorada de toda la casa. El piso de la casa me encanta. Miren qué tipo de piso es. Lo limpio súper que rapidísimo. Súper que bien. Me encanta la verdad. Y debo decirle, mis amores, que... Miren, estoy enamorada de la casa. Estoy enamorada de la luminosidad. La luminosidad que tengo en la cámara cuando les grabo. Donde quiera que me ponga. Si me pongo aquí, igual tengo luminosidad. La casa completa está llena de luz. Tiene ventanas por donde quiera. No tenemos ni que tener la luz encendida. Porque tiene una luminosidad tremenda. Aún en la noche, cuando enciendo esta luz de arriba, también tengo una luminosidad tremenda. Estoy enamorada de mi casa. Estoy enamorada. Valió la pena esperar muchísimo tiempo. Valió la pena, mis amores, porque sí. Porque es una casa bella. Porque es una casa donde vamos a vivir por muchísimo, muchísimo tiempo. Y porque estoy enamorada, mis amores, de mi casa. Yo espero que a ustedes también les haya gustado. Claramente, cuando Raidel esté aquí en casa, voy a tratar de hacerles un Rouse Tour un poquito más detallado, más despacito. Porque no es lo mismo grabar yo a que Raidel me esté grabando y yo les pueda enseñar varios puntos. Y no es lo mismo, mis amores. Entonces, bueno, ya que quería comenzar los vlogs y comenzar la rutina diaria, tenía que primero mostrarles la casa para que ustedes supieran cómo es que era la casa, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a hacer muchísimos cambios en casa. Más adelante les voy a estar enseñando absolutamente todo, mis amores. Y ustedes van a ir viendo los cambios que vamos a ir haciendo. La televisión funciona de lo mejor. Yo pensé que se me iba a romper en el viaje, pero no. Debo decir que funciona a maravilla, mis amores. Está todo súper que bien. Y estoy muy contenta, mis amores. Estoy muy, 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 muy contenta. Ahí tengo tras la huella puesta, que lo estaba viendo. Y nada, mis amores. Espero que a ustedes también les haya gustado. Déjenmelo dicho en los comentarios si les gustó el apartamento. Estoy enamorada de la vista que tiene. Más me acerco a la ventana y más tengo esta luminosidad. Esta vista bella. Ay, Dios mío. Miren esto, mis amores. Miren esto. Yo estoy enamorada. Esto parece un... Esto parece un... ¿Cómo decirles? Parece un... Como un cuadro. Miren, tengo aquellas montañas allá. Voy a ver si se las puedo hacer un poco los zoom. Miren. Miren qué cosas más lindas. No, yo estoy completamente enamorada de esta casa. Estoy completamente enamorada de la nueva vida que nos está tocando vivir. De las cosas que nos están tocando vivir. Vaya, mis amores. Es algo increíble. De momento que tú lleves un estilo de vida. Que de momento tú no puedas alcanzar tantas cosas. Y que la vida te haga así. Mira. Y tú dices, Dios mío. ¿Pero cuándo fue esto? ¿Cómo fue esto? Estoy, sí. Muy, muy, muy feliz. Espero que ustedes también estén felices por nosotros. Y nada, mis amores. Yo quería solamente en este video tratar de enseñarles más o menos la casa. Y espérense vlog porque vienen muchísimos, muchísimos vlogs. Así que nada, les mando un besito. Y recuerden, no tenemos internet ahora mismo en la casa. Les estoy grabando máximo 9, 10 minutos porque es lo que puedo subir más rápido. Desde el internet del teléfono no puedo subir muchísimos más minutos. Porque si no, se demora mucho y no me alcanza. Entonces, bueno. Estoy tratando de subir de 10 a 12. A veces subo 9, a veces 7. Hasta que vengan a ponernos el internet. Que ya están, faltan algunos días para que vengan. Y ya podamos subir, qué sé yo, vlog de 20, 10 y pico de minutos. Como estamos acostumbrados a hacer en este canal. Gracias a las nuevas que han llegado al canal. Espero que les guste verdaderamente el apartamento. Y se vienen muchísimos vlogs. Gracias.